Oficial en categoría Benjamín, ojo al balón de Juan, la pega a Juan. Va a salir algo mordido, atrapa Arón, pero el primer disparo del partido es para Benjamín B. Adaptarse a una categoría en la que no habían jugado hasta ese momento. Espera, espera, que viene otra vez Benjamín B, la pelota dentro del área, el remate. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Acaba de hacer Arón, va a ser correr, no lo ha evitado la defensa. Bueno, pues el Benjamín B, que ha empezado muy, muy, muy fuerte. Ha salido muy fuerte el Benjamín B, que bien lo hizo ahí el jugador del Benjamín B. Y que bien dejó a Rubén López absolutamente solo, viendo los espacios de todos los chicos. Ahora viene en carrera Mateo, ha visto a su compañero dentro del área, el remate, arriba y el gol. Llega el primero, lo marca Mario Batajín, que bueno, el pase de Mateo dentro del área, también la definición. En el 8 de la primera parte se adelanta el Benjamín A. Benjamín A, 1, Mario Batajín, Benjamín B, 0. Le vio fenomenal entre líneas, ya hacía unos minutillos que el Benjamín A estaba tomando el control. Cantando la cara ahí, 1-0 en el cuadro del primer tiempo y buscando el empate, el remate de David. A las manos de Arón. Al menos los próximos 30 minutos, pocos amigos, el remate directamente de portería. Se ha marchado arriba, el lanzamiento directo de David. Está mereciendo el gol también, lo están rondando en varias ocasiones, jugando muy bien. Muy bien, bajando ahí a ayudar. La diferencia entre Mateo y Rubén, los dos delanteros del Benjamín A y el B, aparte del color de pelo. Ojo, ahora la carrera de Iniesta para Patiño dentro del área, la pega arriba, qué golazo. Acaba de marcar Patiño, Álvaro Patiño pone tierra de por medio, llega el 2-0 para el Benjamín A en el 15 de la primera parte. Mira lo que hace Iniesta, sale de un caracoleo, se va de uno, deja a Juan atrás y luego habilita a Patiño perfectamente. Está haciendo un partidazo de momento el capitán del Benjamín A, es un jugador habilidosísimo y también que siempre tiene la virtud de tomar la decisión que el campo que hay que tomar. Deja notar en el partido y Iniesta se va ahí por velocidad y por... Y ahora el remate, lanzamiento, a punto de Kevin recortar distancias con ese zapatazo desde la frontal. Algún apoyo, ahora conduciendo en horizontal, se mete entre dos, entre tres, se marcha, hasta que le han robado el balón, se lo dejan a Iniesta, arriba, disparo arriba, Roberto Iniesta. Benjamín, que claro tienen estos chicos que hay que definir, y más a estas edades, buscando la zona alta de la portería. Sí, no, eso siempre, siempre está claro que hay órdenes desde el banquillo. Dice García González, que hasta aquí tiempo de descanso hacia Real Madrid, 2-0 gana el Benjamín A. Al B, enseguida volvemos en nada, ya, con la segunda parte en Real Madrid Televisión. Kevin lo recupera, Jareño, la carga de Mateo en el mano a mano, recorta bien Mateo, la pega Mateo, qué golazo, acaba de hacer Mateo el 3-0, como ha sorteado la salida del portero, y con tampoco mucho ángulo, pero ha conseguido hacer el 3-0. No, no, el único hueco que había, porque fíjate que llegaba el defensa, de hecho ha llegado el defensa, pero lo ha metido justo pegado al poste, no había más hueco, lo ha hecho absolutamente perfecto la definición. Son mayores y eso se tiene que notar, y además, cuidado ahora. La pelota de nuevo para Mateo, cómo la ha pisado, bueno, qué obra de arte de Mateo, que ha pisado el balón para salvar al portero y definiendo con la puntera arriba, golazo, de Mateo. Qué frialdad, ¿verdad?, cómo ha parado ahí el balón en el área, ha regatado al portero, ha parado, y gol. Sí, hay cosas de superioridad física y hay cosas de que son muy buenas. De calidad, de calidad. Este gol es, soy muy bueno. Impresionante. Contigo, para que seas ambidiestro jugando al fútbol. Y puedes mejorar la técnica en general, ¿no? Y técnica, un control de balón, pero hay cosas que van. Qué buena la jugada ahora, se va a meter dentro del área, el remate. Lo ha parado Álvaro. Qué buena la acción de Rodrigo. No le tiran. Claro, y hoy... Ahora el remate, lejano de Almeida, se marchó fuera. A ver qué continuidad tiene esta jugada. Ahora el balón filtrado para Rubén, que va a controlar, se mete dentro del área, el remate. Lo ha parado Álvaro. Una más de Rubén y una más al ataque del Benjamín B. Le faltó potencia a Rubén, que la tiene. Le falta un año, le falta un año. No, no. Ahora puede recuperar el balón, el remate, se va a marchar. Desviado de Rodrigo Velasco. Ha tenido el primero y Benjamín B estaba donde tenía que estar. Ha robado el balón perfectamente. Delantero listo, ¿no? Benjamín B, el balón que va a salir. Se acabó el partido en el campo de Cholacidad, Real Madrid. Gracias, Poltenorio. Un placer. Un placer mío de ver a estos chicos. Gracias, Benjamín López. Un placer. Fantástico partido. Gracias. Ganó el Benjamín A4-0 al Benjamín B. Seguirá líder el Benjamín A. Seguirá segundo el Benjamín B. Sigan en la compañía de Real Madrid Television. Un placer. Hasta la próxima. Gracias, Benjamín B.